Música ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! pero como que ya no le siguieron escarbando no sé pero se mira como que es puro carbón va aquí no sería malo vivir porque para construir y nunca habíamos venido por estos lados para nosotros como cuánto crees que hemos andado ya el salvador en todo lo que llevamos en esos 800 vídeos 20 25 pero de recorrido pero del conocimiento quizá un 10% si alguien viene a algún lugar que nos diga miren ahí hay maquerillos hay estos y hay los otros díganlo nosotros vamos el camión de una boquita viene allá el camión de bocas boquitas se le dicen los bolos a lo que toman como en el momento me en las tomas pero vamos a hacer un plato de boquitas entonces ahorita vamos para el porvenir ahí dice que vas a cruzar a la izquierda si también hay algo y hay un gran cañerillo ahí para dónde vas a agarrar mira ahí hay otro seibo saludos a los maestros y a los alumnos de esa escuela que está ahí en frente cuando llueve se les indulta pobrecito como sabes por el puente yo por el puente no no pero mira que que chulo esto que chulo como nosotros estamos acostumbrando a ver cemento y a los del porvenir como se les tiraba porvenireños ah te ves bien problema va el profe está en problemas que va a salvar al profe de este problema hay que café de bajillo ve mira ve café de bajillo ve que es eso hay señor los cafés bajitos los cafés chiquitos es que es cafetal pero está de bajillo vaya de bajillo quiere decir que es de 400 o 600 metros de altura que dice ahí tu hay que ese el weiss no le dice nada va pero ya vamos de garbos si a 1.4 km estamos ah bueno 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 mira el niño ve ahí nos vamos a guaximirar ahí porque miraba un montón de gente a patillas ve ah vamos a parar para hacer por parte si cosas que pasan nos vemos en el festival en el festival esta es otra entrada por si no quieres venir al festival de la salida oye mi nena esta bien la negra esta es la negrita no no yo creo que vamos con papilla a ver no no nos vemos en el festival de la salida Pase muchachos, ¿eh? Poquitos, margaritas, piña colada, le tengo la cerveza con coctel. Es con coctel de camarón, solo que por las mocas no le puedo poner el camarón ahí. Le tengo micheladas, las piñas y las sandías locas. ¿Y esto es? Mojitos de sandía. Una sandía loca. Un mojito de sandía. Seguimos. Me gusta la sandía. Sí, pero aquí estoy viendo que hay como minutos. Tenemos ya la sandía congelada. Ah, la sandía ya está congelada. Es el jugo de la sandía congelado. ¿De verdad? Sí. Probamos. Vale dos coras la sandía. Vamos a probar. ¿Cuánto vale? Dos coras. Vaya, a ver. Vamos a probar. Y mire, ¿cómo es el proceso? Dicen. Eh, sacamos el jugo de la sandía, le ponemos un poco de azúcar y lo congelamos en bloques. Y de ahí ya lo molemos ahí a la máquina. Y después lleva una jalea de sandía. Y decorado con dulce de sandía. Ah, decorado con dulce de sandía, mira. Muchas gracias. No sabías que había dulce de sandía. Dulce de sandía. Tenemos dulce allá. Dulce de sandía. ¿Esta es jalea de sandía? Sí. Todo con sandía. Y este es dulce, mire. Va a querer vos. ¿Quieres? ¿Los pantanos delante? No, así lo veo. ¿Sale más fácil? Pruebe. Loco. ¿Compra otra o dale este que es un... ¿Tienes otra? Compartan esto ustedes. Venga. Vaya. ¿Se quiere probar? Probo yo. Saludos a los que le gustan la música de él. Muchas gracias. 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 ¡Ahora que me quiera! ¡Ahora que me quiera! ¡Ahora que me quiera!